¡Firmaciones palomino! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los Amigos Fernández! ¡Los Amigos Fernández! ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos bien, Matelí! ¡Pónganse a Matelí! ¡Saludos, Matelí! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡A la asistir! ¡Se viene hoy mío, mamá! ¡Claro! ¡Sí! ¡A la asistir, Matelí! ¡Eso! ¡Para la gente no es así! ¡Qué bonito! ¡Dónde está el aceracero que nos levanta la chelita! ¡Yo quiero ver los aceraceros! ¡Ajá! ¡Se viene Tomasito el dulce! ¡Eso sí! ¡Todos así, ya te vamos! ¡Pero qué bonito! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá!